7 consejos para aprender alemán mucho más rápido. Hola a todos, mi nombre es Angie Brew y ayudo a médicos y otros profesionales en su proceso de homologación para ejercer en Alemania. Considero que el punto más importante para aprender cualquier idioma es la motivación que tengas en la vida. Si vas a aprender alemán porque significa para ti un crecimiento profesional, una nueva perspectiva, por supuesto que eso te va a dar mucho más ánimo que cuando no es tan claro ese trasfondo, esos objetivos o lo que viene después. Mi recomendación es que tengas claro por qué estás aprendiendo el idioma y por supuesto que hagas una proyección en 5 o 10 años donde te visualizas. Y si quieres estar en Alemania, por supuesto que lo mejor es empezar desde ya aprendiendo el idioma alemán. Segundo, establece metas claras y realistas. Cuando estamos hablando de un idioma es algo que obviamente va a necesitar meses y años. Entonces vamos a hablar de lo que serían los objetivos diarios, semanales, mensuales y por supuesto en cuánta perspectiva, cuánto tiempo va a necesitar para poder lograr el nivel que deseo alcanzar y asimismo con qué recursos cuento. En este caso, cuánto tiempo cuento, porque tenemos obligaciones y pues también eso lo tienes que contemplar cuando puedes dedicar menos horas o cómo organizar tu tiempo para poder cumplir con estos objetivos. Eso también sería pues el punto principal para poder lograr estas metas que nos hemos planteado. Tercero, crea un plan de estudio estructurado. Muy importante que tomes tu agenda y te apoderes de tu valioso tiempo. Qué vas a hacer en cada bloque de tiempo y esto te va a permitir ser más consciente en qué estás invirtiendo tu tiempo y también pues las horas que debes dedicar a cada parte del estudio del idioma. Por ejemplo, a lo que es la gramática, lo que es la expresión oral, la comprensión auditiva, etcétera. Todo esto te lo tienes que organizar muy bien. Por eso tu agenda, tu calendario va a ser tu mejor aliado. Cuarto, utiliza tus herramientas. Y una gran herramienta es un curso en línea porque cuando tienes interacción con otros profesionales, por ejemplo, profesores de alemán o por ejemplo, otros médicos que están en los mismos intereses que tú, esto va a hacer que pues tu motivación y tu disciplina sobre todo se mantenga y es lo que estamos necesitando. Entonces, tenemos varias herramientas que puedes utilizar para complementar este curso en línea y el aprendizaje del idioma. Como por ejemplo, hay podcast, hay videos en YouTube, hay otras herramientas, leer libros, escuchar música que te van a ayudar a poder afianzar esos conocimientos que se van adquiriendo en el curso en línea. Cinco, sumérgete en el idioma y en la cultura alemana. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, es muy importante que todo el día, escúchame bien, todo el día estés sumergido en lo que se hace en el día a día en Alemania, escuchando música. Pues también puedes incluso buscar conversación con alemanes nativos, ¿ok? Y de esta manera es como pues vas a sentir que el idioma te abraza, ¿ok? Entonces piensa 24 horas al día cuántas horas vas a estar viendo la televisión alemana, escuchando la radio alemana y utilizando todos estos recursos del entorno que seguramente en cualquier parte del mundo ya los tienes a tu disposición. Seis, practica y diviértete. Y es que practicando, practicando y practicando todos los días es que vas a ver cómo se hace un hábito y de esta manera pues también tu cerebro tiene más fresco esos conocimientos. Es la única manera de poder pues expresarse en un idioma nuevo, el poder entender y poder pues dominarlo es practicarlo. Obliga a tu mente a repetir todo lo que vas aprendiendo cada día, aunque estés solo en tu casa y sobre todo contempla la posibilidad, por ejemplo, de tener intercambio con nativos, de buscar la forma, pues por ejemplo, en salones de clase o en clases en línea de poder practicar con otros compañeros. Al principio va a ser difícil, pero cuando dedicas mucho tiempo a practicar vas a ver cómo después pues ya todo viene solo y es la única manera de dominar un idioma. Y número 7, dedica horas de estudio a lo que más placer te da, lo que más te gusta, sobre todo esas áreas donde eres experto o mejor dominas. Es decir, si eres médico, pues seguramente vas a preferir abordar temas médicos en alemán y también los vas a entender mucho más rápido. Si tienes algún hobby pues relacionado con ese tema, también es mucho mejor leer y sumergirse en ese tema o si practicas algún deporte, ver videos o pues textos, todo lo que tenga que ver con eso. En donde eres experto, realmente vas a sentir pues que se domina mucho más rápido y a lo que voy que puedes disfrutar el idioma. Y en nuestra academia nosotros usamos pues el alemán médico como herramienta para poder disfrutar más del aprendizaje y también poder preparar lo que va a ser el futuro de ejercicio de la medicina en Alemania. Así que este fue mi resumen de hoy con los 7 tips para que tú también puedas aprender alemán muy rápido y si quieres conocer un poquito más sobre nuestra academia para médicos, te dejo abajo el link de nuestra página web para que puedas conocer un poquito más como también nosotros ayudamos a los médicos. Así que si es tu deseo, pues aprende alemán mucho más rápido y nos vemos muy pronto en Alemania. Adiós. Adiós.